... Muy pero muy buenas noches sean ustedes bienvenidos a Palabra del EUCO. Uno podría ser, yo diría realiste, decir martes negro. Si hablamos del dólar, si hablamos del riesgo país, de la crisis económica que hay... ...y su correspondiente crisis política, de eso vamos a tratar de hablar en la columna editorial... ...y por supuesto tenemos la gran posibilidad de escuchar al profesor Martín Tetás... ...para que nos explique exactamente lo que está pasando en estos momentos y en esta situación. Son días muy calientes y para saltar un poco de la coyuntura, para aprovechar las neuronas... ...el talento de gente que mira estratégicamente a la Argentina. Está el historiador Jorge Osona, miembro del Club Político. Buenas noches y gracias por haber venido. Y por supuesto un neurocientífico de lujo, uno de los científicos más importantes de la Argentina... ...que es Facundo Manes. Facundo, muchas gracias por venir. Gracias, Alfredo. Muy buenas noches. Un placer. Con él vamos a charlar, digo, también podemos saltar de la coyuntura. Vamos a charlar de este libro, entre otras cosas que estoy mostrando ahora en cámara. Facundo Manes, decir presente, hacer futuro, la revolución del conocimiento como motor del proyecto argentino. Hace bien, también pensar un poco en cosas positivas. Insisto en la posibilidad de saltar por arriba de la coyuntura. Pero en toda América Latina y yo diría en el planeta, el pulmón del mundo, la Amazonia... ...está en una situación complicada con el fuego de Jair Bolsonaro. ...la doctora Adriana Amado nos va a explicar de qué se trata, qué está pasando, qué hay de verdad... ...y qué hay de mentira en todo lo que está circulando en el tema. Así que muchas gracias. También negro el humo en el aire. También negro el humo del aire. Ya les dije cuál va a ser el tema, sin lugar a dudas, una de las cosas más esperadas. Y Federico Andajasi va a hablar de la psicología de las elecciones primarias, de las PASO. Cómo se puede mirar psicológicamente lo que pasó. Déjeme que le diga dónde estoy parado desde el punto de vista editorial para que usted no tenga dudas de cuál es mi posición. Mire, la multitud de la esperanza del 24A enfureció al kirchnerismo que no soporta que le ocupe en la calle. Territorio que consideran de su propiedad, como la patria. Lo más grave fue el operativo destituyente que armó Alberto Fernández con el comunicado feroz... ...que emitió después de la reunión con el Fondo Monetario. Ahí acusa al organismo internacional y al gobierno de Macri de ser responsables de la catástrofe social de la actualidad... ...y los íntima a que resuelvan ellos mismos semejante drama. Cuando se refiere a la fuga de capitales, sugiere que sea Macri el que coloque algún tipo de cepo o control de capitales... ...y como si esto fuera poco delirio, dejaron trascender en la charla que se habló de vacío de poder y de adelantar elecciones. Podemos ver parte del comunicado que emitió allí el Frente de Todos con Alberto Fernández. Ahí estamos leyendo. Quienes han generado esta crisis, el gobierno y el Fondo Monetario, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social. Eso es parte de lo que Alberto Fernández manifestaba. El Fondo tuvo que salir a desmentir tamaña salvajada antidemocrática porque las instituciones republicanas funcionan normalmente. Todavía hay un presidente electo con todos sus atributos y ejerciendo el poder. No hay vacío de poder ni anarquía. Salvo que en las próximas horas las hordas golpistas que siempre anidan en el peronismo empiecen a quemar cubiertas y a copar plazas echando nafta a un incendio que todavía está en la imaginación y en las expresiones de deseo de los más fanáticos chavistas del kirchnerismo. Mire, hoy el propio Miguel Ángel Pichetto, en nombre del gobierno, salió a mantener esta posición y a acusar a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. Esta tarde hablé con él, con Pichetto en la radio. Tuvo conceptos realmente fuertísimos que el diario Clarín ha titulado de esta manera. Ha titulado de esta manera. Bueno, ahí está. Bueno, advierte, para Cristina Kirchner si todo se enseña, todo se incendia mucho mejor. Bueno, también me dijo esta tarde Pichetto que están jugando a fogonear la tempestad, que no hay ningún tipo de transición, que no hay vacío de poder, que es una locura de las usinas kirchneristas hablar de adelantamiento de las elecciones. En un momento habló de que el sepulturero quiere dar la receta del médico para salvar la situación. Y esto, preste mucha atención. Le pregunté si él creía, Pichetto, que conoce algo al peronismo, ¿no? Si él creía que Cristina Fernández de Kirchner estaba apostando a un 2001, a destituir a Mauricio Macri, al helicóptero, y me dijo, ese es el mejor escenario para los kirchneristas, que el pueblo sufra, que el dólar se vaya. Ese, el 2001, es el mejor escenario para los kirchneristas. Y Dante Sica, el ministro de la Producción, hoy ha dicho que con una sola declaración de Alberto Fernández, el país hoy perdió 300 millones de dólares. Está claro que están saliendo en contraofensiva a algo que vieron, que olfatearon a una operación muy armada. Mire, con gran irresponsabilidad, Gustavo Silvestre emitió un tuit en línea con ese accionar desestabilizador de sus socios del cristianismo. Ahí está el tuit. El fondo percibe vacío de poder en la Argentina. Sugiere que hay que adelantar las elecciones. Esta fue la promoción de su programa, pero de esta manera, esta usina de versiones intencionadas, se transformaron directamente en mentiras golpistas. Los que frecuentan el Instituto Patria, también aseguraron que Cristina se volvió loca, con el rechazo de su pedido para suspender el juicio en su contra, por el saqueo del Estado que cometió con la obra pública vial que le dio a su testaferro Lázaro Báez. Mire, el lunes se van a iniciar las indagatorias y fue algo que Cristina no esperaba. Pensó que su impunidad empezaba a regir desde el triunfo electoral en las PASO, pero todavía falta para la elección verdadera. De esta manera titulaba el diario Clarín sobre la resolución de la justicia. La justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner y seguirá adelante en el juicio por la obra pública en Santa Cruz. Ahí está el título, rechazo judicial a Cristina. Es que el clima volvió a complicarse para ella y para su banda, por supuesto. Una multitud esperanzada produjo el hecho político más importante después del palazo que el cristinismo le dio al presidente Macri en las elecciones primarias. Fueron miles y miles de autoconvocados desde las redes sociales que se concentraron en varias ciudades del país. Pero la marcha a plaza de mano fue un torrente de ciudadanos pocas veces visto por su magnitud. Y eso llevó al presidente Mauricio Macri y a su esposa Juliana al histórico balcón de la Casa Rosada. Ahí estamos viendo ese torrente de gente del que le hablaba. ¿Qué pasó con el presidente cuando llegó de apuro a la Casa Rosada? Esa energía de banderas argentinas sin identificaciones partidarias y con algunos dirigentes mezclados en las calles se estrepresó a través de carteles pintados a mano o con cantitos improvisados. Los más tradicionales, por ejemplo, si se puede, por supuesto, aparecieron otros, no vuelven nunca más, o el Argentina sin Cristina cantaban. Había una pancarta que decía casi como una editorial los errores se pueden corregir, la inmoralidad no. Fue una reacción espontánea que sorprendió incluso al gobierno que al igual que otras veces no tuvo participación en la organización. Fue todo tan improvisado que el presidente Macri ni siquiera dispuso de un micrófono para dirigirse a esa marea humana y apeló a los gritos y a los gestos. Se señalaba el corazón, abrazaba simbólicamente a todos, hacía girar una bandera y mandaba miles de besos. Un celular logró filmar cuando ingresó al balcón y luego la arenga apasionada y caliente de un Macri que devolvió esa apuesta a la esperanza diciendo que había escuchado el mensaje de las urnas y dijo que porque ahora podemos ser mejores y cambiar la historia sin robarnos ni engañarnos. Y al final lo pueden ver. Muestran al presidente con lágrimas en los ojos y ambos puños apretados de frente a la gente repitiendo una y otra vez que así vamos a cambiar la Argentina. Gracias por darme esta oportunidad de agradecerles tanto apoyo y decirles que los escuché que sé lo que están pasando. Los quiero abrazar, abrazar con todo mi corazón para decirles que decidimos cambiar porque podemos ser mejores y no podemos abandonar, tenemos que seguir juntos ahora más que nunca porque tres años es poco para cambiar una historia y la estamos cambiando, diciéndonos la verdad sin robarnos, sin engañarnos, sin buscar atajos trabajando juntos, juntos y alogando y así vamos a construir la Argentina que queremos. Algunas de las reacciones del kirchnerismo fueron realmente terribles, ¿no? La de Juan Grabois, el mejor amigo del Papa es un compendio de ideologismo jurásico y discriminador. Estoy seguro que hasta Alberto Fernández se agarró la cabeza por los piantabotos del mensaje de Grabois que según dicen podría ser funcionario de un posible gobierno acá a pedido de Bergoglio. Escuche y lea lo que escribió Grabois. Me emocioné con la marcha pro. Me emociona que los argentinos que admiran a este selecto club de garcas, hipócritas y fanfarrones con mucha plata, poder y medios pero con poco cerebro y sin corazón sean tan poquitos y oxidados. No aflojemos que en diciembre se van. Fue claro que Grabois sangró por dos heridas. Primero, porque no imaginaba semejante demostración de apoyo ciudadano Macri. Y segundo, porque también está preocupado por lo que él caracteriza como un giro a la derecha neoliberal de Alberto Fernández. No puede soportar que se entreviste con su enemigo íntimo, Marcos Galperín o que vaya a una actividad organizada por Clarín. ¿Y qué le dice Grabois a sus piqueteros? Tranquilo, muchacho. Esto, como dijo Perón, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes es un anticipo de una batalla feroz que se podría desatar entre el peronismo más tradicional y los extremos más cristinistas del chavismo. Ahí está el testimonio de Víctor Hugo Morales un guevarista millonario con departamento en Nueva York que le advierte a Alberto que no se convierta en un pelele de Mañeto y ruega que no se lo fumen al propio Alberto Fernández. Escuche lo que vale la pena. Hablamos de todos estos peleles como Macri y ojalá que no haya nuevos peleles. Mañana Macri y Alberto Fernández van a un coloquio armado por Mañeto. O sea que los va a tener ahí delante de él a los dos. No está mal reunirse ni verse con Mañeto. Lo que estará mal, Dios no lo permita, es que dentro de cinco meses estas palabras y esta boca seca sin saliva que les habla a esta hora, si es que tiene un programa de radio, no les esté hablando de uno más que se pliega y se entrega. Preocupado por si Alberto Fernández se convierte en un pelele y también se entrega, ¿no? Mire, en las redes también un desilusionado del kirchnerismo publicó de Clarín miente de Néstor a Héctor no me deja mentir de Alberto. ¿Qué cambio? Bueno, es casi la misma menosa amenaza que le hizo Diosdado Cabello, el terrorista de Estado de Venezuela. ¿Se acuerda cuando Diosdado le explicó cómo se tiene que ubicar a Alberto Fernández? Hubo elecciones en Argentina. Yo me alegro mucho por el esfuerzo del pueblo argentino y por el valor. Ojalá, ojalá, Dios querido, que no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él. Ahí hay un pueblo que le dice no al neoliberalismo, no defrauden a ese pueblo. El único que entendió eso fue Néstor Kirchner. El pueblo le dice no al liberalismo, no es que votó Alberto, según Diosdado. Ahora, la incisiva periodista del diario La Nación, Florencia Donovan, en su columna registró la ilusión de los mercados con un giro menemista de Alberto Fernández. De chavismo a menemismo. Bueno, Fernández ya fue menemista y cabalista, hay que ver si se atreve a repetir la historia. Tal vez por eso Alberto se negó a definir como dictadura al gobierno de Nicolás Maduro, solamente llegó a calificarlo como autoritario, pero ya hubo más de 6.000 asesinados producto de crímenes de lesa humanidad de Maduro, denunciado por Michel Bachelet. ¿Cuántos muertos más son necesarios para repudiar de frente a esa dictadura narcomilitar? Grabois, por supuesto, que despertó cientos de respuestas indignadas, pero una de las más inteligentes fue el tuit de Santiago García, un extraordinario crítico de cine, apasionado de las maratones y compañero nuestro en Radio Mitre. Dijo Santiago, ahí está, sos deshonesto en tus ideas, prejuicioso, agresivo e ignorante. Somos millones de personas que queremos una Argentina sin corrupción. Trabajamos y pagamos impuestos para que vos uses ese dinero en tus manejos de poder y manipulación de los más necesitados. El malo, el malo sos vos. Otro sacado fue Marcelo Parrilli. Mire, suele ser menos sectario y fue un gran defensor de los derechos humanos desde el CELS, cuando este organismo era pluralista y no una unidad básica de Horacio Barbisky. Parrilli expresó gran parte del hoyo de clase que hoy atrasa a la luz del fracaso de las dictaduras estalinistas en el mundo. Lea lo que dijo Parrilli. Tres viejas garcas me preguntan en qué estación se tienen que bajar para ir al Loelisco. En Catedral, señoras, viejas de mierda, que caminen una vez en su puta vida. La verdad que le dieron para que tenga, con cataratas de caracteres y tweets, a Parrilli. Lean del Sur, así se identifica, le tiró con un argumento demoledor. Ahí está. Yo conozco una vieja garca que tiene un piso en Recoleta y en la caja de seguridad de la hija tiene siete palos verdes. Más oligarca no se consigue. Es realmente impresionante el debate a través de las redes sociales. Muchos militantes del nacional populismo autoritario y la cleptocracia, que quiere volver al poder, ponían el acento en que eran pocos y chetos los que se movilizaron. No registraron lo que pasó. Macri sacó ocho millones de votos y en el 2015 fue el argentino más votado de la historia con trece millones de votos. Te guste o no te guste, en la Recoleta no vive tanta gente. Otra pancarta decía nos movilizamos los sábados porque de lunes a viernes trabajamos. Seguramente hay dos lecturas posibles. Una muy positiva que plantea que los que protestan todos los días con o sin razón no corten más las calles y permitan que el país intente recuperar el nivel productivo. Y otra versión más chicanera y de mal gusto, por supuesto, porque mucha gente quiere trabajar pero perdió su puesto de trabajo en los últimos tiempos. También algunos K plantearon que hubo privilegios porque abrieron las rejas que dividen la Plaza de Mayo y les replicaron con explicaciones muy atinadas. Abrieron las rejas porque no rompemos nada con martillos llevados especialmente y no vandalizamos las paredes con los infaltables aerosoles. La multitud de la esperanza por sí sola no puede dar vuelta a un resultado electoral muy complicado para Macri y mucho peor para María Eugenia Vidal en la provincia. Pero se convirtió en el combustible necesario para fortalecer el espíritu y la mística de los seguidores de Macri. Van a transpirar la camiseta hasta el último minuto del partido. Van a buscar llegar a la segunda vuelta que como todos saben las carga el diablo. Y si no lo logran aspiran a conseguir la mayor cantidad de diputados ya tienen 111 que no es poco y senadores y gobernadores e intendentes más de 12 años de kirchnerismo nos demostraron su atropello a las instituciones a la libertad a la verdad y a la decencia. Pero un kirchnerismo sin controles es peligroso para la paz social y para la república de la división de los poderes. Cuando la gente sale a la calle en semejante cantidad está enviando un mensaje para levantarle la autoestima al presidente y para ponerle un límite a la soberbia y a la euforia acá. Es como decirle mire muchachos no están solos en la cancha. Tenemos 8 millones de votos vamos por más no van a poder hacer cualquier cosa. Mire en Chaco muchos chacareros salieron a repudiar la propuesta luego disimulada de Felipe Solá sobre la Junta Nacional de Granos. Alberto no gana para disgustos. Pidió que no hicieran olas que guardaran sus agresiones autoritarias para después del 27 de octubre pero muchos no pueden con su genio. Ebe de Bonafini salió a decir que Horacio Rodríguez la reta era una rata que iba a morir como tal y que los jueces también huían como rata. Auténtica Ebe. La reta no sabe que va a morir como una ratita porque el que viene viene fuerte hay que apoyarlo hay que trabajar también para él. Los jueces se están queriendo jubilar ahora todos están apurados por cumplir 60, 65 años lo que pasa es que no pasan los días se quieren ir rápido también como ratas pero eso también los vamos a agarrar de la cola y no los vamos a dejar ir. El que está haciendo bien las cosas según Ebe es el candidato del kirchnerismo en la ciudad Matías Lámez. Ahora este discurso ensucia el discurso presuntamente moderado de Alberto aunque él mismo se perjudica diciendo que la detención de Julio De Vido es arbitraria y que Lázaro Báez ya tendría que estar en libertad es que va preparando el terreno menos mal que dijo que Amado Boudou no es un preso político y que está condenado faltó preguntarle quién eligió de vicepresidente a Boudou y quién le ordenó poner en marcha la apropiación de Chicone como las respuestas son Cristina y Néstor es difícil que las conteste la única mancha de una marcha absolutamente pacífica fueron unos pocos cobardes que agredieron un par de trabajadores del C5N ya dijimos muchas veces y lo vamos a decir todas las veces que sea necesario no importa quién sea la víctima o el victimario repudiamos todo tipo de actitud violenta la democracia se construye con palabras y no con patotas para el final acercándonos creo que hay que rendir el debido homenaje a Juan José Campanella y a Luis Brandoni ambos catalizaron y multiplicaron la masividad de la convocatoria del 24A tienen un gran mérito el Beto Brandoni se emocionó y emocionó a todo el mundo al rogar que sepamos defender la patria y la república aquí estamos en Madrid cumpliendo un compromiso asumido hace muchos meses preocupados pero no derrotados al contrario queda mucho por hacer todavía por lo pronto el sábado el sábado 24 salgamos a las calles y las plazas de todo el país de paso recordemos el 1A el primero de abril del 2017 se acuerdan que también cayó el sábado para mostrar y mostrarnos que somos muchos muchos más los que queremos un país republicano democrático y decente y prepararnos para la de en de veras la del 27 de octubre con fiscales en todas las mesas convencidos y seguros perdimos la república muchas veces otra vez no abrazos y viva la patria esa fue la chispa que encendió la explosión de la multitud que levantó sus antenas de esperanza ya se sabe la esperanza vence el miedo es lo último que se pierde aunque hayan golpistas que hayan encendido sus motores la verdad que hoy Brandoni me parece que merece más que nunca el título de Ciudadano Ilustre no sé si le parece Adalberto Luis Brandoni más conocido como Beto ya fue elegido Ciudadano Ilustre de la ciudad de la provincia hace tiempo pero creo que se ganó largamente la condición de Ciudadano Ilustre de la patria y de la república y no lo digo solamente por este último video que acabamos de ver que con su emoción ayudó a movilizar tanto a argentinos preocupados por la posible vuelta de la cleptocracia lo digo por su trayectoria impecable como actor de la nación como dirigente sindical valiente y perseguido por la dictadura y como ex diputado del radicalismo que hizo honor a la honradez de presidentes como don Arturo Ilia o Raúl Alfonsín Beto nació en el Dock Sud en el empedrado y con los sonidos del bandoneón arrabalero de los conventillos el destino le puso dos marcas que luego tomaron vida su casa estaba en la calle Leandro Alem y con el tiempo él también fue orgulloso integrante de la unión cívica radical pero en los cines de barrio el Selec y el Edén se enamoró de esa pantalla gigante y dedicó su vida entera a dignificar el oficio de actor arrancó con los mejores y los que hicieron de la ética una bandera en la comedia nacional argentina dirigida por Luis Abeil los argentinos decentes y democráticos le demos mucho a Alberto Brandoni instaló para los tiempos en la memoria colectiva personajes y películas que son parte de nuestra identidad como pueblo esperando la carroza es una película de culto que hoy se ve más que nunca a través de las redes todos repiten aquellas palabras de Antonio Musicardi su personaje el hijo de mamá Cora cuando dice falsamente compungido que miseria chico qué miseria ¿sabe lo que tenían para comer? empanadas tres me partieron el alma es una escena memorable del grotesco criollo costumbrista de Alejandro Doria pero en la tele el teatro y el cine se cansó de meterse en el corazón de la gente y dar cátedra con sus personajes y de ser un ejemplo de vida mire no alcanza una hora para recordar sus grandes éxitos profundos y populares a la vez cada uno elige la tregua la primera película nuestra que ganó el Oscar en 1974 y con ese trabajo la triple A lo condenó a muerte y lo obligó a exiliarse por un tiempo diez meses en México era una organización terrorista de ultraderecha que nació al amparo del estado peronista y de su jefe el ex ministro José López Rega la triple A criminal es decir la alianza anticomunista argentina tuvo su contracara con la triple A luminosa la asociación argentina de actores de la que Brandoni fue secretario general desde 1974 hasta el 83 había que tener los huevos del tamaño de una catedral cuando los fachos de José López Rega y los criminales de lesa humanidad de Videla perseguían secuestraban y asesinaban a Man Salva Brandoni fue reelecto en su gremio incluso estando en el exilio y eso muestra su lealtad con sus compañeros de trabajo y su valentía a prueba de balas en todo el sentido de la palabra balas recuerda al propio Brandoni cuando se tuvo que exilar en México si yo fui amenazado por la triple A y me fui a México tenía un amigo y por supuesto se enteró cuando yo ya había partido para allá de que iba y estuve en México y a los 10 meses me volví que es lo que pude resistir no volví tuve problemas algunos problemitas para trabajar tuve algunos problemitas para trabajar mire ¿sabe lo que pasó? el terrorista de estado Aníbal Gordon secuestró a Brandoni y a su esposa de entonces Marta Bianchi lo chuparon como se decía en aquellos tiempos macabros fue llevado a automotores Orleti un campo de concentración donde fue torturado y donde salvó su vida de pura casualidad lo podemos ver a Brandoni en su militancia sindical ahí con la barba y el look de la época hablando a través de un altavoz en un acto frente a la Casa Rosada aunque suene increíble señores durante los tiempos de cólera con K cólera con K Alejandra Darín y otros muchachos adoradores de Cristina fueron crueles en sus críticas cuando Brandoni renunció como afiliado a lo que él definió como la asociación kirchnerista de actores a un prócer que deberían reverenciar lo trataron como un traidor otros compatriotas llevan en sus neuronas para siempre obras maestras como La Patagonia Rebelde Made in Argentina el cuento de las comadrejas que hizo hace poco con Juan Capanela el super éxito actual con La Odisea de los Giles dirigido por Sebastián Boresten dígame la verdad ¿quién no disfrutó con mi cuñado o Buscavidas? el recuerdo del doctor Alfonsín lo podemos ver en esta foto porque él consideró a Alfonsín como su padre político fue su asesor en temas de cultura y un día inolvidable en ese carácter tuvo una charla deliciosa con Jorge Luis Borges Jorge Miguel Couselo Carlos Gorostiza Sergio Renan Manuel Altil y Santiago Kobadlof fueron los que apostaron a renovar democráticamente la cultura desde 1983 Beto Tanguero hincha de River su máxima felicidad son Micaela y Florencia sus hijas del alma Brandoni hoy está en Madrid exportando cultura nacional con Parque Lesama la exitosísima obra de Juan José Campanela está en Madrid pero tuvo la amabilidad de enviarnos este video le doy mi palabra lo primero que le quiero preguntar es que sentiste Brandoni al ver esa movilización tan impresionante y por qué crees que ocurrió bueno en principio sentí una enorme emoción y el por qué porque como me dijo mi hija Florencia pareciera ser que encarné el deseo de muchísima gente esta fue la razón no sé si hay otra hay otra pregunta Beto que dice qué peligros crees que corre la república si Cristina Fernández de Kirchner vuelve al poder porque vamos a perder parte de los cimientos fundamentales de la república como ya lo hemos visto sobre todo los mayores de edad que tenemos unos cuantos años podemos dar fe de eso de la falta de vocación democrática la falta de vocación democrática obviamente tratándose de Brandoni no podía dejar de preguntarle si él cree que el alma el espíritu del doctor Alfonsín estuvo sobrevolando esa marcha republicana del sábado no podría afirmarlo pero en mi corazón seguramente en un rincón debe haber estado el recuerdo del doctor Alfonsín que defendió siempre la república y la democracia de modo que muchos de los miles y miles de argentinos que salieron a la calle a decir que si queremos seguir viviendo en democracia estaba parte de la herencia que él nos dejó la última desde Madrid Luis Brandoni y esta gentileza sos consciente de que el video anterior que mandaste por las redes y la propia participación retuiteando el tema de Campanella fueron importantes a la hora de convocar a la gente sos consciente que eso ayudó tanto no creo que sea para tanto lo que es posible es que le hayamos puesto palabras a un deseo que tenía la gente adentro y que pudo expresarlo y a cielo abierto nada más nada más y nada menos señores y tenemos la gran posibilidad de salir de estos temas de coyuntura para mirar un poquito el futuro con una actitud más estratégica más de proyecto de país por suerte recién decíamos en broma que es una asamblea de neuronas porque está un historiador como Jorge Osona miembro del club político y está uno de los científicos más importantes de la Argentina sin lugar a duda Facundo Manes lo primero que le quiero preguntar a ambos y ahora voy a charlar cada uno en forma independiente pero de todo lo que ha pasado cuál es la reflexión que usted Facundo como científico hace respecto de todo lo que está ocurriendo en la Argentina para sacar para separar la paja del trigo para que el árbol no nos oculte el bosque qué es lo realmente profundo de todo esto me parece que los argentinos estamos pasándola mal todos los que no pueden comer que son casi cuatro millones según la FAO los que viven en la pobreza la mitad de los adolescentes los que llegamos a fin de mes los que podemos alimentar a los hijos porque no podemos ser felices en un país con tanta desigualdad y esto viene estructuralmente de hace años y nos falta un propósito de país nos falta un pensamiento estratégico de país en Argentina probamos de todo en parte de tu editorial vos mostrabas diferentes facetas de la Argentina y parece que estamos siempre en el mismo lugar porque en Argentina probamos de todo menos lo que hicieron los países para desarrollarse los países que se desarrollaron Corea del Sur era una villa miseria hace unas décadas casi toda la población analfabeta ¿y qué hicieron? tenían hace décadas la misma inversión en conocimiento ciencia y tecnología que Gana y el ingreso per cápita hace década era de 200 y pico de dólares Corea del Sur estratégicamente invirtió en la gente en salud que no es un gasto es una inversión en educación en generar conocimiento en aprovechar ese conocimiento llegó a tener ahora 4% del PBI en investigación y desarrollo Argentina 0.5 y el ingreso per cápita en Corea del Sur es 18 mil dólares más o menos y Gana sigue igual nosotros podemos elegir qué camino pero acá nunca hicimos lo que tenemos que hacer para desarrollarlo entonces nos peleamos para administrar pobreza y administramos pobreza y si no hacemos esto que estoy diciendo no porque lo digo yo sino porque son los modelos de desarrollo en 10 años te puedo asegurar Alfredo que vos y yo vamos a estar acá discutiendo los mismos temas con una nueva capa de pobre y más desigualdad es impresionante lo que decís este fin de semana estuve leyendo no sé si ese es el método más adecuado pero digo una versión distinta a la que contás de Corea en Singapur contratan los científicos más importantes y las mentes más brillantes del mundo o sea pagan a los mejores innovadores científicos gente del mundo de la cultura y cuánto cuesta vengan a trabajar a Singapur y van creando una ola de innovación de educación que también es un mecanismo es distinto a que planteas pero apunta al mismo tema al conocimiento hoy la economía mundial son las ideas la capacidad de generar las ideas y de aprovechar esas ideas y Singapur es un modelo que por ahí en la Argentina no podemos imitar pero nosotros tendríamos que imitar el modelo más canadiense porque hay una economía basada en los recursos naturales con sus derivados y una economía en Canadá basada en la innovación tecnológica y científica que no tiene que ver con los recursos naturales porque acá no tenemos otra cosa que nos pasa a los argentinos hablando de las neuronas es que nos mentimos a nosotros mismos nosotros vivimos creciendo crecimos pensando que somos un país rico en recursos naturales y somos el país número 47 en recursos naturales y segundo que además de no tener número 47 y desde chiquito escuchamos la escuela que somos la reserva del mundo y además aunque los recursos naturales argentinos sean los principales del mundo hoy la economía mundial no está en los recursos naturales en África hay países que tienen petróleo que tienen soja y no tienen la calidad de vida que tiene Noruega o que tiene Bélgica Australia y con esto cierro esta parte no está muy bien en el año 68 mirá que triste lo que estoy diciendo en el año 68 yo nací en el 69 Australia tenía el ingreso per cápita que hoy tenemos los argentinos por lo menos antes de las últimas devaluaciones y tiene cuatro veces más recursos naturales que nosotros Australia o sea Australia tiene cuatro veces más recursos naturales que nosotros per cápita y tenía el ingreso per cápita de nosotros hoy en el 68 el mismo en el 68 sin embargo en el 68 tenía el doble de científicos e hizo una economía no basada en los recursos naturales aunque tenía cuatro veces más que nosotros entonces en Argentina lo que pasa es que no generamos la riqueza suficiente para 45 millones yo vengo del campo vos venís del interior también mis primos trabajan en el campo mis mejores amigos trabajan en el campo el campo de hecho es un modelo porque ha incluido conocimiento tecnología y ha aumentado la producción es un modelo pero no nos alcanza con el campo para 45 millones Argentina exporta acero somos buenos en siderurgia somos buenos en petroquímica pero no nos alcanza además somos buenos en servicios en software en bienes culturales a ver a Brandoni en España pero tenemos que hacer algo que no hicimos que es nunca en la historia Argentina se invirtió en ciencia y tecnología lo suficiente para que esto impacte en el PBI hubo épocas mejores pero nunca se invirtió lo suficiente si no hacemos esto nos vamos a pelear por repartir y administrar pobreza entonces en la Argentina tenemos que tener un cambio de mentalidad en la medicina llamamos anosognosia a cuando el paciente no reconoce lo que tiene y eso impacta en el pronóstico si vos no reconoces que está depresivo no puede dejarte ayudar si vos no reconoces que tenés una enfermedad no puede dejarte ayudar y en la Argentina pensamos que estamos condenados al éxito que somos bendecidos por recursos naturales y nos mentimos a nosotros mismos estaba viendo y de paso le recomiendo decir presente hacer futuro la revolución del conocimiento como motor del proyecto argentino bueno esto de lo que está hablando que propone acá en el libro para salir de esto obviamente algunas pistas ya nos diste pero cual es la propuesta que si mañana cualquier presidente de la nación te convoca vos le llevarías para desarrollar eso primero que nos unamos porque hoy que estamos todos sufriendo por esta inestabilidad y Jorge me puede corregir o Martín o los expertos en economía o en política hoy el problema argentino es de falta de unidad política estuve hablando con economistas con los que siempre charlo como Miguel Peirano Martín Redrado etcétera etcétera y me dicen el problema es político y al no tener cierta unidad nacional en temas estratégicos no hay cohesión social pero en Estados Unidos en Inglaterra en otros países existe la grieta que existe acá no es algo pero allá tienen estructuras sólidas que no tenemos acá las instituciones que permanecen acá si no hay cordura no hay mesura de ambos lados y no buscamos puentes esto va a tener más repercusión en la economía en la desigualdad y en la pobreza en el libro lo que planteamos lo que planteo es que nosotros tenemos que tener un proyecto de país basado en el motor de la economía mundial de hoy que es el conocimiento y para eso necesitamos ¿sabes qué? un pueblo educado porque cuando vos tenés un pueblo una sociedad que piensa que las riquezas son los recursos naturales vos necesitás un pueblo educado ahí tiene sentido la educación vos necesitás valor agregado empleo de calidad mayor riqueza para poder distribuir necesitamos salud porque la salud no es un gasto es una inversión y además la salud no es solamente la lucha contra las enfermedades vos para estar trabajando necesitás salud yo para estar trabajando necesito salud y un país para crecer económicamente necesita salud entonces ahí empieza a aparecer toda la coherencia de un proyecto de país cuando vos decís vamos a hacer un país que genere valor agregado que genere conocimiento necesitás salud para aprender educación justicia entonces si vos vas por partes nunca ves el ecosistema global en el 83 la democracia fue un paradigma que nos unió a todos los argentinos más allá de la diferencia yo me acuerdo tenía 14 años en Salto en la provincia de Buenos Aires peronistas radicales ricos, pobres todos queríamos democracia a la mayoría de los argentinos y después la democracia el paradigma que también representó Alfonsín permitió que se acomode la democratización en el fútbol en otros aspectos y demás pero si nosotros vamos por partes y no tenemos un proyecto de país vamos a seguir empantanado en esta discusión que nos hace más pobres y la verdad que nos embrutece cada vez más sí, muy interesante estaba pensando cuando hablabas del tema de el engaño el autoengaño de que somos de los primeros del mundo en los recursos naturales es mentira que de chico incluso eso genera facilismo no lo tenemos que calentar total una cosecha nos va a salvar cuántas veces dijimos que Dios era argentino y que una cosecha nos iba a salvar en lo que tiene que ver con la cultura y en realidad si somos conscientes de nuestra debilidad y nuestras flaquezas hace redoblar los esfuerzos buscar superarse apelar a la innovación al conocimiento mira y otro aspecto que vos recién me disparás con tu reflexión es que una de las en psicología una de los factores para el éxito personal o para el éxito de las sociedades es metacognition es evaluar las fortalezas y las debilidades si uno se miente a sí mismo o no reconoce lo que tiene el pronóstico va a ser muy malo y es lo que nos pasa a los argentinos nosotros no no tenemos un punto de partida pensamos que aparte no podemos vivir con una cosecha ya te repito yo soy del campo valoro el campo seguro seguro no le podemos pedir al campo mucho más tenemos que diversificar la economía invertir en la gente hoy la principal economía de los países es la educación un pueblo que no tiene educación no va a generar valor agregado no va a generar empleo de calidad no va a generar riqueza y no va a poder tener una equidad social y la falta de equidad social además del drama humano al que padece pobreza o que no llega a comer no solo impacta a eso impacta a todos porque en la Argentina nadie es feliz te lo digo yo como médico neurólogo seguro acá nadie la pasa bien ¿por qué? porque en un país tan desigual tan pobre con tanta injusticia y aparte con corrupción eso impacta en el bienestar de todos de todos y hay algunos libros recientes que Martín seguramente ha leído donde claramente se estudia el tema que la desigualdad los países nórdicos por ejemplo que son bastante igualitarios son mucho más felices que países como el nuestro donde la desigualdad social es enorme así que por lo menos hagámonos por nuestra felicidad tratemos de unir puentes de tener un proyecto de país y después nos peleamos como en todos lados por ciertos sesgos ideológicos menos más que lo tenemos Jorge Osona historiador además integrante y miembro del club político bueno también es la misma pregunta de todo esto que se ha hablado acá lo que ha dicho Facundo lo que veníamos con el tema de la editorial ¿cuál es la reflexión tuya Jorge respecto a separar lo trascendente del accesorio? mira este después de ver tu informe verdaderamente bueno no hago más que asombrarme de la degradación cultural del país ¿no? porque yo creo que estos discursos ¿no? que hemos estado escuchando verdaderamente exhiben una pobreza conceptual verdaderamente asombrosa verdaderamente desopilante que incuba un riesgo mayor ¿no? que creo que es lo que estamos viendo en estos días ¿no? el riesgo de un autoritarismo de una experiencia autoritaria muy seria ¿no? uno de los grandes interrogantes acerca del resultado de las PASO es quién las había ganado ¿no? bueno está más que claro que la ganó el cristinismo duro el kirchnerismo duro este rabioso bueno que le está poniendo los puntos a su propio candidato cosa que es anticipatorio de un conflicto inevitable ahora esta esta verba irresponsable de los insultos gratuitos de los no reconocimientos recíprocos del miedo a la competencia porque finalmente toda esta ola de reacciones fue el producto de lo que pasó el sábado bueno hay un un oficialismo vaya a saber qué va a pasar pero que es competitivo bueno eso molesta entonces ante esas circunstancias muchos apuestan a que se incendie todo y eso es una cultura política de bloqueo que es histórica la Argentina Argentina siempre tememos Venezuela yo creo que deberíamos tenernos más miedo a nosotros mismos a partir de nuestras experiencias ni hablar de los años 70 cuyos valores se reivindican como lo prueba todas estas cosas que se están diciendo porque finalmente Fernando Enrique Cardoso dijo eso en su última entrevista el expresidente de Brasil dijo los que más deben temer a los argentinos es a ellos mismos pero verdaderamente o lo que dijo el presidente Valle hace 20 años atrás ustedes discutan discuten cosas que no se discuten en el mundo el anacronismo de las discusiones la carencia de ideas la virulencia de los discursos verdaderamente nos coloca en un escenario acechante esperemos que los ánimos se calmen pero además hay otra cosa y empalmo con lo que dice Facundo tendríamos que estar discutiendo ideas de fondo acerca qué vamos a hacer con este país este es un país que desde 1974 crece un 0,7% anual es un país detenido es un país que ha experimentado crecimientos extraordinarios seguido por crisis brutales eso destruye el contrato social destruye la conciencia de los capitales extranjeros y de nuestros propios capitales somos un país efectivamente rico pero que exportamos capitales la principal exportación de la Argentina Martín son los dólares que son el producto de nuestro propio trabajo que lo ponemos a buen resguardo de nosotros mismos de nosotros mismos y de estas cosas que estamos viendo estos días y que verdaderamente son alarmantes es extraordinario entre otras de tus digamos saberes se hace un trabajo durante mucho tiempo de relevamiento de uno de los lugares en donde se consume la Argentina más profunda que es el conurbano bonaerense hoy que has visto en estas elecciones mira yo he leído hace un tiempo un sacerdote jesuita que me parece muy brillante que es Rodrigo Sarazá digo que es brillante porque tiene los dos saberes la universidad creo que es egresado de Harvard y el territorio porque estuvo cuatro años trabajando en el conurbano y Rodrigo en un momento dijo que se había quebrado el voto peronista porque las mejoras infraestructura el metrobús las cloacas el agua había favorecido mucho al trabajador registrado y en blanco y que el kirchnerismo seguía apelando mucho a los sectores menos pudientes más marginales más excluidos esta vez no pareció ser eso esta vez pareció que está muy unido la histórica base del peronismo en toda la provincia pero sobre todo en la matanza mira Alfredo eso es burlativo es decir la tesis de Rodrigo bueno es muy aceptable yo creo que efectivamente eso es un fenómeno que se abre a partir de los años 90 que se agrava en los 2000 que estuvo soterrado Merced a la supersoja y que después emerge a partir del 2011 2012 y que dio lugar a las sucesivas derrotas del kirchnerismo ahí uno ve una fractura entre efectivamente aquellos que lograron salir del pozo cada gobierno tuvo sectores que lograron mejorar que lograron formalizarse salir de la pobreza ¿verdad? y bueno este el resto el resto de todos modos yo no estoy tan seguro que las cosas vayan a ser así que haya una fractura sociocultural en las bases peronistas lo que también es cierto es que bueno no se puede esperar otra cosa que una mancomunión del voto peronista está después de una devaluación del 100% que nos coloca que ocurrió el año pasado y que ahora le sumamos un 30% más dada la estructura económica del país eso supone una transferencia de ingresos verdaderamente brutal porque impacta de una manera directa en los precios de los alimentos la Argentina produce alimentos con lo que la desvalorización de la moneda y este tipo de evaluaciones practicadas desde por lo menos 1975 son una máquina generadora de pobreza entonces uno no puede esperar reacciones diferentes ahora de ahí a pensar de que hay una fractura profunda por supuesto que hay brechas en todos lados dentro de la propia pobreza hay muchas segmentaciones hay mucha brecha lo que caracteriza a la Argentina es esa segmentación ahora de ahí a montarse en esa realidad para enunciar un discurso totalitario hay verdaderamente una distancia yo creo que un discurso autoritario totalitario del tono que acabamos de ver nos conduce al colapso hablando de eso vos crees que hay vacío de poder crees que se podrían anticipar las elecciones o te parece esto que planteamos una actitud destituyente de tratar de que Macri no termine su gobierno mira Alfredo yo no sé que va a pasar en la Argentina con mis 61 años después de haber visto tantas cosas no hay vacío de poder porque hay un presidente hay un presidente que tiene el timón del barco ahora si las corporaciones la vida cuenta que es un país corporativo y cuasi mafioso ¿verdad? se conjugan para producir una embestida que rompa el orden institucional bueno puede ser que no lleguemos al 10 de diciembre yo no quiero creer eso no lo puedo creer pero viendo este espectáculo verdaderamente yo creía que habida cuenta del acuerdo que hubo entre los dos principales candidatos después del lunes negro las cosas se habían puesto en su carril ahora esto que pasó ayer y sobre todo lo que pasó hoy y la irresponsabilidad que Boca verdaderamente mete miedo lo dice el señor Jorge Ozona vamos a hacer otra cosa positiva Facundo menos mal que estás aquí porque bueno acaban de generar un hecho entre CITES e IVECO realmente impresionante CITES es un poco el laboratorio de ideas que tiene el grupo Sancor Seguros y IVECO obviamente es el instituto histórico tuyo que han producido en forma conjunta y acaban de anunciar y van a poner en marcha bueno gracias si venimos de inaugurar un edificio de 11 pisos con un concepto que tiene 4 pilares que es lo que decimos hace años por cada club de barrio por cada escuela lo que decimos en el libro está hecho ahí es un pequeño modelo de país de los pilares del país que soñamos es invertir en salud va a haber un centro que se inaugura en estos días de rehabilitación neurológica la enfermedad del cerebro es la principal causa de discapacidad en el mundo en China por ejemplo la enfermedad del cerebro tiene un impacto económico y social y humano más que el cáncer y la enfermedad cardiovascular la principal discapacidad del mundo y aparte mira la enfermedad del cerebro hoy en el mundo es un problema humano claro que impacta no solo al paciente sino al entorno los familiares de los pacientes tienen más estrés toma más psicofármacos los familiares y lo laboral supongo bueno lo laboral tiene un impacto humano social económico político que ni los países desarrollados pueden enfrentarlo si el alzheimer que no es la patología más frecuente del cerebro fuera un país estaría en el G20 sería en términos de costos sería el país número 18 en el mundo el alzheimer que tremendo dato bueno entonces en el pleno corazón de Buenos Aires desarrollamos un edificio para rehabilitar a los pacientes con problemas neurológicos y un centro de autismo el autismo es una condición el autismo es una condición que aumenta la prevalencia nadie sabe por qué pero uno en 60 nacimientos ha ido creciendo la prevalencia nadie sabe por qué y además va a ser un centro de educación de laboratorios científicos y de esto lo hace muy bien el grupo Sancor a través de CITES apoyar a empresas basadas en la ciencia y la tecnología ¿qué es lo que hizo Israel? el modelo israelí Israel era un desierto había hiperinflación mirá si no podemos tomar el modelo israelí Israel era un desierto había hambre hace décadas había hiperinflación ¿qué hicieron? apostaron a lo que venimos diciendo y en guerra y en guerra permanente nosotros no tenemos guerra y apostaron estratégicamente a la educación ciencia y tecnología y hoy se nos da la potencia tecnológica ese es un pequeño modelo y desde ahí queremos que esto sea imitado en diferentes gobiernos en diferentes gobernaciones porque pensamos que ahí está la base del desarrollo social en la salud en la educación en la ciencia y la tecnología interesantísimo el profesor Martín Tetás ha sido citado por nuestros dos invitados varias veces han levantado la cabeza y han dicho bueno Martín queremos escucharte Martín la verdad que me parece que sos uno de los que tiene más autoridad desde el punto de vista académico desde el punto de vista periodístico para contarnos qué es lo más importante de lo que está ocurriendo hoy en la Argentina mira Alfredo yo creo que lo que vimos hoy en este martes negro en la Argentina de los mercados porque todas estas tormentas se producen mientras la gente sale a trabajar acá no cambió la realidad de todos los días de la gente que lleva a los chicos a la escuela que va a trabajar que producen que se esfuerzan la economía real no tuvo un sacudón en estos últimos 15 días o 20 días ni mucho menos hoy lo que se movió fueron los mercados que siempre tratan de anticipar lo que va a ocurrir a futuro y lo que vimos hoy fue esencialmente un efecto colateral de la marcha del sábado 24 ¿por qué te lo digo esto Alfredo? porque basta de eufemismo lo que pasó hoy no es casual toda la declaración de ayer el documento que firmó el Frente para Todos o de Todos o como sea el ex Frente para la Victoria que supuestamente recolectaba la opinión de Alberto Fernández es directamente incendiario ¿qué busca el documento? centralmente busca que se rompa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que no aparezca el último desembolso del fondo ¿y por qué busca que no aparezca el desembolso que falta del fondo? primero para hacerle las cosas más difíciles al actual gobierno para hacerlo morder el polvo al actual gobierno pero en segundo lugar para facilitarle a él la ruptura del acuerdo después para que él no tenga que pagar el costo político para llegar a la oficina a partir de diciembre y decir miren ya está ya se incumplió el acuerdo con el fondo o sea esto está fríamente calculado en el Instituto Patria esto está fríamente calculado fríamente calculado y además el documento es hoy lo dije en la radio con una palabra que es poco académica la palabra pero que es contundente para expresar lo que me parece el documento es un documento mierdero es un documento que busca realmente incendiar y generar una situación como la que ocurrió hoy ¿qué dice el documento entre tantos disparates? dice el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se hizo para resolver el problema de crecimiento el problema de la inflación el problema de la normalización de la deuda sí chocolate por la noticia nadie llama una ambulancia cuando el paciente está lo más bien fresquito y sin ningún problema tomándose un campari a las 6 de la tarde si llamo la ambulancia es porque el paciente la está pasando mal nadie llega al Fondo Monetario Internacional no se registra en casos de países que llegan con una economía holgada bárbaro ningún problema por supuesto la economía cuando llega al Fondo Monetario en mayo del año pasado es porque había fracasado el plan gradualista del propio presidente el plan gradualista de Mauricio Macri había fracasado se acabó el financiamiento y por lo tanto entonces chocó la economía y entonces por eso tuvieron que ir a buscar financiamiento del Fondo Monetario ¿para qué? buscar financiamiento para que el ajuste que se terminó haciendo no se haga más dramáticamente todavía porque de otra manera efectivamente entrábamos en default si no teníamos dinero para pagar los compromisos de la deuda de otra manera hubiéramos tenido que hacer un ajuste mucho más grande que hubiera recaído sobre jubilaciones sobre salarios públicos dice hoy apareció incluso un tuit ahora hace un rato de Alberto Fernández con una declaración vinculando el aporte del fondo mira ahí está en pantalla Alfredo el argumento central del gobierno es mire fíjense de esto es de lo que no se quieren hacer cargo dice el tuit de Alberto Fernández presidente no busque culpables fuera de su propio gobierno deuda y fuga vamos a parar esto que muestra centralmente que exactamente la misma cantidad de plata que recibió Argentina por financiamiento del exterior es la cantidad de plata que suma si vos sumas todas las compras de dólares que hicieron los particulares y las empresas en Argentina en estos tres años y medio más los intereses del pago de la deuda tramposamente mete el tema de los intereses ahí acaba de hacerle una de responderle Iván Carrino otro economista colega que un gráfico exactamente igual de la gestión de Cristina es una constante el ingreso exactamente el endeudamiento de la gestión de Cristina también coincidió con una compra de dólares masiva por parte de los particulares es lógico un país que tiene 56% de inflación no tiene moneda un país que tiene alta inflación no tiene moneda y la gente busca dolarizarse no le podemos echar la culpa a la gente que busque dolarizarse y proteger sus ahorros un millón y medio de personas compraron dólares en el último mes en Argentina y todos los meses compran entre 750 mil y un millón y medio de personas comprando sistemáticamente dólares ¿qué está buscando entonces con esto? aparece una declaración temeraria una operación de prensa hoy sugiriendo que en la reunión del Fondo Monetario Internacional se había hablado de adelantar las elecciones ¿para qué habría de hablar el Fondo Monetario con la oposición de adelantar las elecciones? en todo caso lo hablaría con la conducción del país está claro que fue el propio Alberto Fernández el que sacó el tema del adelantamiento de las elecciones incluso tiró fechas habló de adelantar más o menos 17 días y todo eso tiene el resultado todo eso tiene el resultado de una variable clave en la economía que es el riesgo país que hoy tocó los 2000 puntos y a mí me causaba gracia ver en las redes sociales algunos kirchneristas furiosos poniéndose contentos con que el riesgo país llegaba a los 2000 puntos no saben que el riesgo país es sobre la economía que viene no sobre la economía que pasó no saben lo que es la gente por ahí en la casa no sabe lo que es el riesgo país el riesgo país es la sobretasa que paga un bono argentino en relación a lo que paga un bono norteamericano por qué paga 2000 puntos más un bono argentino porque el mercado calcula que ese bono no se va a pagar ese bono por ejemplo el AO20 el bono Bonar 2020 que vence en octubre del año que viene ¿sabes cuánto paga? ¿sabes qué rentabilidad ofrece Alfredo? 98% en dólares no, lo voy a repetir 98% en dólares señores si ese bono ofrece 98% en dólares es porque piensan que no lo va a pagar el próximo gobierno no vence hoy vence en octubre del año que viene ¿qué es lo que están festejando? que están festejando que el mercado no les cree en absoluto cree que no van a pagar la deuda en absoluto a futuro y por lo tanto se están hundiendo los precios de los bonos hoy los precios de los compromisos futuros se hunden hoy no los precios de hoy lo que se está hundiendo es el compromiso del país a futuro el compromiso del país porque no le creen los mercados que ustedes vayan a honrar los compromisos de deuda el año que viene y de rebote se llevan puesto al dólar que aumentó un peso hoy con 300 millones de dólares lo dijiste vos recientemente del Banco Central para bancar la parada esa 300 millones de dólares lo dijo el propio ministro del Tezica exactamente que están buscando asumir con un dólar super alto para hacer la remake del 2003 esa de Cowboys que se contaba Alberto Fernández cuando decía nosotros tuvimos que asumir un país que estaba en ruinas y lo recuperamos Alberto Fernández ustedes asumieron con un país que ya crecía hacía 5 meses consecutivos al 5,2% que tenía superávit comercial que tenía superávit externo que tenía superávit fiscal todos los problemas que tiene la Argentina ahora es cierto hay muchas responsabilidades del actual gobierno en no haber sabido manejar la crisis pero si ustedes hubieran devuelto el país como lo recibieron sin déficit no habría crecido un solo peso la deuda si ustedes hubieran entregado el país como lo recibieron con un dólar alto y competitivo no hubiéramos sufrido las subsiguientes devaluaciones que sufrió la moneda entonces por favor desenmascaremos esta caradurez y esta operación que se hizo el día de ayer en represalia en represalia como reacción a la marcha masiva de la gente en las calles y guarda no le tomen el pelo a la gente no le tomen el pelo a la gente porque vieron 100 mil personas en las calles el sábado sigan tratando de tumbar la república y en la próxima marcha van a haber 500 mil personas en la calle bueno de hecho te cuento que en las redes sociales está surgiendo con mucha potencia una nueva convocatoria para el sábado anterior a las elecciones o sea después del 17 de octubre el día 19 de octubre que es sábado está empezando a surgir una consigna un millón de personas por la república con la idea de convocar a todo el mundo en forma organizada sin la participación del gobierno por supuesto sino a través de las redes al congreso de la nación allí en las escalinatas del congreso un millón de personas por la república para el sábado 19 de octubre sabemos que las elecciones son el 27 bueno veremos de qué se trata me resta ya venimos por supuesto que queremos escuchar a Adrián Amado y lo que tiene que ver con Bolsonaro y el Amazonas y el fuego de ambos de Amazonas y de Bolsonaro y la psicología de la paso analizada por el licenciado Federico Andajasi le agradezco mucho al historiador Jorge Ozona al neurocientífico Facundo Males han engalanado este programa así que les agradezco mucho su presencia muchas gracias y muchísima suerte ya venimos en instantes bueno sin duda uno de los grandes temas tiene que ver con el Amazonas con el fuego con Bolsonaro y lo que está pasando y por suerte tenemos a Adrián Amado pero también le voy a convidar un champancito a todos Adriana ¿qué es lo más importante que has visto en todo eso? si les digo que la zona mayor con mayor cantidad de incendios no es el Amazonas ¿hoy? ¿en estos momentos? no, hoy no todo el mes todo el mes ¿ustedes qué pensarían? mentís y en realidad claro en realidad lo que fue la fake news es lo otro primero no fue el incendio más grave los incendios más graves en Brasil fueron entre el 2003 y el 2007 pero cuatro veces más en gravedad de lo que significa este y la otra cuestión es que ¿era el presidente Lula? era el presidente Lula y lo que digamos la otra cuestión es que los focos más importantes de incendio no están en el Amazonas tampoco están en Brasil o sea no necesariamente la evolución del incendio tiene que ver con ese foco que tiene que ver con el Amazonas que obviamente es un lugar romántico es la quinta esencia el pulmón del ecologismo el pulmón del planeta el ecologismo está y de hecho hasta el presidente Macron tuiteó que se estaba incendiando la casa pero hasta con tan mala suerte que tuiteó con una foto vieja una foto que tiene 16 años no era la foto del incendio pero lo más escandaloso es que esa misma foto fue reproducida por 4000 medios en todo el mundo y hay otra cuestión que tiene que ver con dónde se están haciendo los focos porque no a ver se está incendiando eso es cierto tiene una gravedad pero la pregunta que nos deberíamos hacer es si no estuviera Bolsonaro no habría pasado lo que pasó los años anteriores que los incendios pasaron sin pena ni gloria si Bolsonaro no hubiera desafiado o amenazado con el tema de permitir el desmatamiento estaríamos discutiendo de esto hay otro tema también interesante hay una mirada política digamos hay un sesgo político por la posición política de Bolsonaro ¿sabes quién hizo un decreto que autorizó el desmatamiento de una de las zonas con más focos de incendio? no Evo Morales el 9 de julio firmó un decreto donde esta permitía a los ganaderos y a los madereros desmalesar o desmontar esas zonas para la explotación agrícola y acá viene la explicación de por qué se armó este lío que se armó yo les traje un gráfico que difundió en estos días el orden mundial que es una cuenta muy interesante en donde muestra que los principales países responsables de la emisión de dióxido de carbono no es Brasil no es Bolivia sino que tiene que ver ahí estamos viendo las zonas más incendiadas y si ustedes ven lo más digamos las zonas más críticas están en lo que se llama zona de Cerrado que es zona de Mato Grosso zona de Piauí y obviamente está cerca de San Pablo y de Brasil entonces cuando los medios hablaban de que llegaba el humo no es que llegaba el Amazonia ahí es que esa zona se está quemando y si ustedes ven también Bolivia tiene focos de incendio Argentina tiene hay 35 zonas focos de incendio en Chaco y en Formosa en áreas protegidas quiero decir con esto que la situación es grave no es solo un problema de la Amazonia es un problema de todos los países de la zona es cierto si como que son incendios cíclicos que ocurren siempre para esta época que no han sido los más graves y que ahora esta amenaza que está haciendo por ejemplo Macron a Brasil de que si no controlan esa cuestión o si facilitan el desmatamiento ellos no le van a dar los préstamos o las ayudas si si 20 millones de dólares del G7 de alguna manera nos pone en discusión la cuestión de ahí vemos que Brasil es de los países que menos problema traen a la emisión de dióxido de carbono y si aquellos países que nos están criticando como digamos que dicen que estamos matando el pulmón son los países centrales más desarrollados y los países más importantes del mundo entonces la pregunta y el debate que tenemos que hacer más allá de lo romántico y lo grave que es el tema ecológico es quiénes van a terminar con la emisión de dióxido de carbono porque de nada sirve que nosotros no desmontemos la selva digamos protejamos el oxígeno que no es el pulmón del mundo la Amazonia al sumo aporta el 20% del oxígeno mundial y mucho tiene que ver con estos países que siguen emitiendo sustancias digo justamente por el desarrollo industrial y de los motores que tienen entonces lo que quiso hacer Bolsonaro es impresentable eso lo vamos a decir no sabe no sabe decirlo y ha logrado que todo el mundo esté en contra de él sí bueno pero está bueno porque estamos discutiéndolo o sea porque la pregunta es porque recién ahora en el 2019 estamos discutiendo eso siendo que el incendio de este año no llega a la media de los últimos 25 años se metió con la esposa de Macron digamos fijate reducir digamos el problema político que significan los incendios a una cuestión digamos a una conversación de vestuario de hombres es por eso por eso te decía no es que digo esto no significa defenderlo nada más alejado de mi de mi de mi intención pero sí que deberíamos discutirlo verdaderamente si digamos lo que plantea Evo Morales y a él nadie le cuestionó es mire nosotros tenemos que hacer que Bolivia se desarrolle y para eso vamos a tener que ampliar la zona de agricultura nadie le objetó nada nadie está criticando siendo que además Bolivia es una de las zonas con más incendios digo hablemos todo discutámoslo porque de mucho tiene digamos de esto también tiene que ver cuál es el desarrollo de la región en los próximos años a mi no quiero hacer un juego de palabras porque es ingrato con toda la gente que está padeciendo ahí pero da la sensación que los países centrales también han utilizado esto como una cortina de humo para ocultar lo que vos estás diciendo que son los principales que intoxican al mundo muy lejos de lo que es América Latina las imágenes satelitales están disponibles bajemos un poco el romanticismo y agreguemos a la discusión estas cuestiones que tienen que ver con la geopolítica y la economía qué pasó en las elecciones desde el punto de vista psicoanalítico en la cabeza de las personas en el sentimiento enseguidita nomás el licenciado Federico Andajasi nos va a dar su mirada palabra de Leuco ya pasaron las pasos pero la posibilidad de reflexionar acerca de lo que pasó por la cabeza por el corazón por el alma de los argentinos desde la mirada de un licenciado en psicología como Federico Andajasi no la vamos a perder adelante Fede mira Alfredo el doctor Manes recién hablaba del concepto de anosognosia y yo creo que exactamente eso es lo que pasó antes de las pasos lo que quisimos ver y lo que realmente pasó anosognosia como decía el doctor Manes es el desconocimiento de la propia enfermedad cosa con la que nos encontramos muy a menudo los psicólogos digamos la gente en general en ciertas patologías no quiere saber nada de aquello que está padeciendo no quiere mirar efectivamente hace más de dos semanas fueron las pasos y con un poco más de serenidad porque pasó un poquito el tiempo un poquito más en frío vamos a analizar esto desde este punto de cruce que a mi me gusta que es la política la psicología y la literatura en este caso hay un cuento de Edgar Allan Poe fantástico se llama La carta robada cuento que recomiendo calurosamente que es la metáfora perfecta de aquello que no se ve por estar precisamente delante de nuestros ojos rápidamente ¿de qué va el cuento? fin del siglo XIX un policía Dupán le dicen que tiene que encontrar una carta que alguien robó la policía ya había hecho un allanamiento levantó el piso que se yo nadie la vio ¿por qué? porque estaba delante de los ojos de todo colgadita en la pared no la vieron justamente porque estaba delante de los ojos y algo de esto pasó en las PASO nadie esperaba este resultado que creo yo efectivamente estaba delante de nuestros ojos a ver la carta robada de este cuento fue tomado por Jacques Lacan para explicar el inconsciente él dice que el inconsciente no se ve precisamente porque está en la superficie está en el lenguaje no es un subconsciente no es algo sino es algo que está ahí y nos acompaña mientras hablamos bueno ¿viste que suele pasar esto que decís que pasó en las PASO? ¿cómo no lo vi? ¿cómo no lo vi? si era bastante vas a ver ahora bastante obvio bueno esto le pasó a los encuestadores esto le pasó a los políticos y esto nos pasó a los periodistas hicimos como esos policías del cuento que rastrillaron todo la casa levantamos el piso y la verdad que la verdad estaba a la vista de todos a ver esto se vincula con la psicología ¿por qué? porque tiene que ver con la percepción con lo que vemos y con lo que no vemos es un mecanismo parecido al de la negación no se ve lo que no se quiere ver o no se tolera ver porque asumir las consecuencias es muy duro muy difícil a ver en relación con las elecciones en algún momento se tuvo la ilusión de que la gente vota ideas y la verdad que la gente no vota ideas ideas en este caso bellas ideas republicanas medidas contra la corrupción un proyecto a largo plazo y la carta robada nos demostró dos cosas que no queríamos ver primero que la gente vota con el bolsillo y en un país con cuestiones básicas sin resolver con más razón aún a ver quizá en países más desarrollados en la Europa nórdica aparezcan otros horizontes pero ni siquiera la gente y esto Martín vos lo sabés vota con el bolsillo segundo sucedió que el peronismo se unió y el eslabón que unió a Cristina con Maza se llama Alberto Fernández es decir no quisimos ver que el peronismo estaba unido de hecho vos fijate Cambiemos sacó cinco puntos más que en las PASO de 2019 ese es un dato viste que nos está pasando inadvertido ahora y la novedad fue la clausura yo diría definitiva de la avenida del medio que ya con Maza no funcionó y ahora tampoco terminó de consolidarse con la baña y los votos de Maza migraron en buen porcentaje hacia el frente de todos y que pasó la grieta se profundizó ahora digamos está mucho más profunda la grieta y de eso la verdad es que no hubo una clara una clara lectura y parece que seguimos pensando que tenemos que elegir entre términos de una disyuntiva que a mi juicio es falsa o sea derechos sociales o libertades civiles parece ser que esa siendo la disyuntiva cuando Venezuela es la prueba cabal y la demostración de que si se pierde la república también se pierden el derecho a comer por ejemplo ¿quién supo unar estos dos criterios digamos derechos económicos y derechos republicanos? Alfonsín vos te acordás esa frase magistral publicitaria por supuesto que era con la democracia se come se cura y se educa ahí tenías los dos los dos componentes digamos sacados de esa antagonía seguro bueno y es la frase incumplida es una deuda de la democracia y tiene que ver con el resultado de este paso que la gente está decepcionada porque esa máxima que expresó Alfonsín la verdad es que todavía no se ha cumplido tampoco la pudo cumplir Alfonsín y muchos sintieron que Macri avanzó efectivamente con el fortalecimiento de las instituciones pero no pudo resolver temas fundamentales de la economía real que por supuesto agarró una papa muy caliente y muy difícil pero también es cierto que cometió varios errores y de nuevo aparece este concepto de la carta robada Alberto se muestra como un centrista moderado pero la verdad que lo que se ve es que Cristina lo maneja quiero decir esto que denunciaba Martín esta operación que significó este martes negro eso es Cristina eso es Alberto y esa es Cristina entonces ojo no vaya a ser que otra vez en las elecciones generales estemos frente a la carta robada y otra vez cerremos los ojos a algo digamos que no queremos ver y cuál es el secreto de esto lo dijo Clinton es la economía estúpida lo dice el señor Federico Andajasi no se vaya ya venimos en instantes palabra de Leuco